Ellas pueden unirse de tal manera que pueden formar lesiones completamente grandes y comprometer áreas extensas de nuestro cuerpo. Entre ellas tenemos que las más afectadas son el rostro, sobre todo áreas de mejillas, cuello y áreas de tronco. También puede comprometer las piernas y otras partecitas del cuerpo también donde se acumula mucha sudoración. Pero las más comunes son rostro, cuello y áreas de tronco, tanto en la parte anterior como en la espalda que es la parte posterior de nuestro tronco. ¡Gracias!